Viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana Bueno, 8 de la mañana, 21 minutos, llegamos al miércoles, a la mitad de la semana Interesante como va dándose todo en esta semana, nosotros mucho para compartir con ustedes En esta segunda parte de la M-Revista que arranca, chicos, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, contentísimos, felices de poder estarles acompañando, de poder brindarles siempre la mejor de las vibras La mejor de las energías, y sobre todo, se reza como lucecita que tengamos durante el día, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ser fuentes contaminadoras de buenas cosas para la gente con la que nos encontremos Aportar cosas positivas, ¿verdad? Eso es importante, así que es un día lleno de muchas sorpresas, y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibirla siempre con la mejor actitud Bueno, la gran sorpresa fue ayer Sí, también Y aceptar cosas que no son de nuestro agrado, ¿verdad? Tenemos también que estar dispuestos a eso, bueno, las socialistas sí me han dicho esta mañana O sea que ya saben cómo estoy yo con las elecciones de este día en Estados Unidos Pero no, la verdad es que fue una gran sorpresa Es que no lo esperaban, inclusive las encuestas a último momento le daban cierto margen Era un margen muy cercano realmente, que algunos decían, bueno, sí es posible que gane Donald Trump Pero realmente sí, es histórico en Estados Unidos Es histórico, y bueno, muchos analistas se enfocaban en qué fue, de qué manera fallaron estas encuestas ¿Por qué no se cumple lo que se había estipulado en los estudios que se habían hecho diferentes empresas que las habían realizado? Y bueno, muchos analizan, incluso teníamos a alguien que nos lo comentaba esta mañana Que no se vio realmente el sentir real de los estadounidenses Y es ahí en donde se da la sorpresa Muchos le apostaban a que Donald Trump se enfocó con sus energías en estados que nunca habían sido conquistados por los republicanos En algún momento decían, esto es una locura Y sin embargo, para ellos siendo la billete Lo que pasa es que es un candidato mediático Cada bombazo que tiraba salía en las portadas de todos los diarios O sea, salían todas las redes sociales Y eso ayuda O sea, convengamos que las redes sociales sí han cambiado la historia Y hay más personajes que logran estos triunfos a través de redes, de la polémica Hay mucha gente que se basa en ese tipo de cosas Estuvo en el candelero siempre Donald Trump o no? Por polémico o no, siempre estuvo en el candelero Y eso le puede haber dicho, bueno, más gente que dijera vamos a votar Y el aburrimiento a la política que se ha dado de tendencia Y lo platicábamos hoy en la mañana Lo vivimos acá en Guatemala Se está viviendo en diferentes partes del mundo Y lo viven ahora los estadounidenses Están aburridos de la vieja política Y no me refiero a literalmente Aquí la dictadura Entre comillas La vieja política, estrategia que se maneja en Estados Unidos Y es por eso que se deciden por este nuevo patrón que está surgiendo Y fue el americano anglosajón realmente El que le dio la victoria a Donald Trump Su discurso siempre fue como orientado Le llaman el blue collar O sea, las personas trabajadoras A la clase media baja Que tuvo al final de cuentas El voto final Quienes decidieron que Donald Trump estuviera en la presidenta Fueron ellos pues parte de la población que lo colocó ahí La mayor parte de la población de estos americanos Como dicen Yo de Florida no lo pongo Es el estado que más le colocó La clase media baja El caso de Florida Porque ellos estaban seguros que era para Hillary Clinton Además de las encuestas y los análisis Digo, ahí el voto latino puede llegar a ser contundente Puede llegar a ser fuerte Pero ya cuando el margen alrededor de las 8 o 9 de la noche Que faltaba por computar el 9% Había una diferencia de más de 100 mil votos Ya se veía muy completo Y como los analistas cambiaron su perfil Los analistas latinos Inmediatamente Que eran muy pro Hillary Clinton Ya le daban el 85% de posibilidades a Donald Trump De que fuera el presidente a esa hora Entonces ya cuando el New York Times lo lanzó Y ahí no había más que hacer Y sorprendente realmente Algunos resultados de encuestas que se hacen al salir de las urnas Por ejemplo, las mujeres no graduadas Por ejemplo De la universidad De la universidad Que solo llegaron a una educación Digamos Media De colegio, media Fueron las que le dieron también su voto A Donald Trump Y no a Hillary Clinton Es decir, no fue una cosa de Es mujer, voy a apoyarla No, no, no Y me sorprende Me sorprende, sí A pesar de esos comentarios tan misógenos Que se decían Que él dijo Que él pronunció Me sorprende mucho Que la mujer haya Votado de esa manera Y votado de esa manera Se habla mucho también De una población afroamericana Que no obtuvo los resultados Que quería Que no fue a votar O un montón de latinos Que tampoco fueron a votar Pero bueno Es el presidente Que hay muchos Porque nos agarramos tanto de la cabeza Si es el presidente de un país Que no es el nuestro Pero hay una relación Muy estrecha Comercialmente hablando Con Estados Unidos Ahí está la mayoría De los guatemaltecos Y centroamericanos Y mexicanos Que se van de sus países A trabajar A Estados Unidos Y no sería tan complicado Si el discurso No hubiera sido tan energético Contra los migrantes ¿Verdad? Sobre todo contra los mexicanos Que es el tema famoso Del muro Y de todas aquellas cosas Que se dijeron Es un tema bien delicado ¿No? En las relaciones México depende muchísimo De Estados Unidos Y Estados Unidos De México también En cierta forma Sí No, la verdad es que Bueno, sí sorprendió La invitada que tuvimos Que decía Bueno, nadie le echa en cara A Obama Las deportaciones que tuvo Sí, se ha mencionado Los grupos De hecho Hispanos Le han reclamado A Barack Obama La cantidad de deportaciones Que ha tenido En recientes años Pero también hay que reconocer Que ha querido impulsar Esa reforma migratoria En algún momento También benefició A algunos Inmigrantes indocumentados En darles Cierto estatus Temporal Especialmente A aquellos Los dreamers Que le llaman A los jóvenes Que llegan Desde muy pequeños Y no porque quisieron Sino porque sus papás Lo llevaron ahí O sea, sí tuvo también Su beneficio Es el pueblo hispano Ahora con Donald Trump No se sabe Porque a través del discurso Que dio realmente A uno le queda la duda Y con un congreso republicano Que es lo que va a ocurrir También Porque ese es el tema O sea, Obama Podría tener a lo mejor Intenciones muy buenas En su campaña Pero también cuando Tenés un congreso dividido Pues obviamente No es tan fácil Accionar en temas Tan delicados O tan sensibles a nosotros Los latinos Como el tema migratorio Pero ahorita Con un congreso De color rojo Y un presidente de color rojo Pues obviamente Creo que pueden haber Cosas interesantes Por ponerle un Calificativo Al tema En esta En esta administración Hay mucha gente Que está aquí contenta Y que está feliz ¿Verdad? Especialmente Y en tema económico Es que dicen que Sí podría aperturar Ciertos lazos O comercios Entre países De hecho estaba leyendo Ahora una noticia Donde dicen que La cotización del cobre Subió enormemente Esta mañana Ante el anuncio De que gana Donald Trump Por el ofrecimiento Que hace de Venir y levantar La construcción En Estados Unidos Entonces vemos Que ciertos sectores Financieros Están viendo beneficiados Nosotros obviamente Tuvieron un desploma total La bolsa mexicana Se vino abajo La bolsa asiática Vamos a ver un Washington Con rascacielos Porque yo también creo que Washington tiene esa parte De jardines Que está linda Y todo lo que vamos a ver Rascacielos Y hoteles dorados Por todos lados Una infraestructura Al inicio La verdad que mucha gente Decía Bueno tal vez por ser un empresario Podía ser un buen presidente Pero también se disparaban En redes sociales Que por ser tan bélico Incluso hasta una guerra Se podía desatar Pero por eso el congreso Que más ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ser político Necesita ser un buen administrador Y conocer mucho Pero no es el único tema Obviamente Ser un buen empresario No te habilita Para poder ocupar Un cargo político De un país tan complejo Tan diverso Tan grande Tan poblado Como es Estados Unidos Y ser tan explosivo Ah, diá ¿Verdad? Y acostumbrado A ser el aprendiz Él era el que decidía Usted se va Usted viene Se hace lo que yo digo Lo que yo quiero Acostumbrado a hacer Lo que él quiere Consensos Hablar Escuchar De mucha gente De muchos expertos De estrategas Exactamente Esperemos que lo haga así De seguridad interna De seguridad internacional En los grandes temas En los que participa Estados Unidos En las grandes decisiones A nivel internacional Que influyen En todos los países Va a tener que asesorarse Obviamente No creo que sea un experto En el tema ¿Verdad? Pero bueno Bueno Ha pasado antes Y ahora estamos En las mismas Así es que igual Vamos a sobrevivir Que los memes Están buenos Los memes Están geniales Desde ayer Empezaban Bueno ya me voy Porque iba a ganar Trump Y había un pick-up Viendo de toda la sala Al comedor Estamos en la mayor Era donde más rechazo había Al personaje Y yo pienso en los artistas Porque ahí estuvo Beyoncé Estuvo Madonna Estuvo Jennifer López Todos apoyando Todos Todos de una manera Que en otros años No me dejaras mentir María René Hay grandes como Rudy Streep O Barbara Streisand Que apoyaban A Clinton O a los demócratas Pero de una manera Si yo apoyo este partido Pero no atacaban Al otro personal Que aquí eran ataques directos O sea más allá De apoyo a Hillary O no Era un ataque directo Contra Donald Trump Ahí vamos a ver La propia Alicia Machado Y un montón de gente Que se despachó En un país en libertad Que si existe la libertad Pues deberían seguir sin ningún problema Él mismo lo decía ayer En su discurso Cuando ganaba O tenemos a Madonna En el Mateo Flores No, no, no Él lo decía Hubo mucha gente Que no me apoyó Y a toda esa gente Yo recibo la sugerencia Yo les pido Que trabajemos en equipo Para que podamos Todos gobernar Y volver a hacer América Lo que era Así que él lo decía Tendrá que cambiar Su discurso de campaña Cuando llegue a la Casa Blanca Si va a tener que reformarse Y contenerse un poco Yo creo que si va Va a tener que hacerlo Uno no Y preocuparse menos Por el tema Podrá gobernar Bueno, vamos a esta hora De la mañana Adelante Melisa ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Traje pa' aquí Hablando de niños Ayer mis hijos Venían Los fui a recoger Al colegio Y les dijeron Saben mucha Hoy son las elecciones En Estados Unidos Porque me gusta Porque me gusta mantenerlos Al tanto Lo que pasa Sí, lo sé Mi maestra Estuvimos hablando Eso con nuestra maestra Ah, bueno, ¿qué piensa? Lo que me queda duda Me dice Camila Si vamos a poder entrar A Estados Unidos Contanos Contanos Porque vamos a mostrar Unas imágenes Que estuvo en Chile Pero ¿Qué nos preparaste hoy? Miren qué rico ¿Por qué no? Unas crepitas de espinaca Súper sencillo Todo lo vamos a meter En la licuadora Cuatro cucharadas de harina Un huevo Una tacita de agua Y salita ¿Verdad? Todo esto luego En la licuadora Y así vamos a hacer Nuestras crepas De espinaca Por eso van a quedar Verdecitas Y en este caso Yo le hice una salsita De la mayonesa Con la mayonesa Anabel Y la original Recordemos que esta Queda muy versátil Para saborezarla En este caso Yo también le sofreí Un poquito de espinaca Y cebollita Y le va a dar Ese toquecito especial A estas crepitas De espinaca Muy bien Muchísimas gracias Y quería aprovechar Un ratito Ah usted tiene un saludo especial Hoy para Melania No para que Para su nueva amiga Ofrece sus servicios Como usted Para la casa Si ya se ha venido Ahí Ya se Ya se Podría Ella sería un excelente Un excelente De banquete De la casa Claro No pues hoy Dándole un saludito Muy especial a mi mamá Hoy es su cumpleaños Así que comita Felicidades Te amo mucho Feliz cumpleaños Que la pases muy bien Que te concientamos mucho Y muchas gracias Por todas esas aventuras Que de aquí en adelante Nos faltan Y las que ya hemos tenido Así que te amo Muy bien Feliz cumpleaños La mamini 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 Feliz cumpleaños Un aplauso para ella Muy bien Es una hermosa señora Con un carácter igual de divino Que el de la gente Es un sol Así que le mandamos un beso No es como yo Y así es platicada Usted está desarrollando Esas artes de la platicada Gracias a mi querida Melisa Buen día Y ahorita Nos cuenta María Rané Porque estuvo ausente unos días Se fue a Chile Nada más ni nada menos A conocer ese país precioso La invitó Copa Y fue a ser un viaje precioso ¿Verdad? Ay increíble La verdad es que yo no conocía Chile Cuando me dijeron Que vas a ir a Chile con Copa Dije Wow O sea no lo podía creer Estaba tan entusiasmada Y bueno El viaje obviamente No se quedó corto Porque fue impresionante Es hermoso Santiago Conocer Santiago Estuvimos en el centro Estuvimos en algunos barrios Más bohemios Por ejemplo El barrio La Starria En Itácura Estuvimos realmente En Bellavista Por ejemplo También Bellavista Bellavista es precioso La vida del Mapocho La oferta gastronómica en Chile Impresionante Realmente Comí delicioso Estuvimos obviamente En Viñedos Porque no podía faltar La visita a los viñedos Y claro que fuimos A Valparaíso Y también a Viña del Mar Dos puertos íconos Le gustó Viña Qué bonito es ¿Verdad? La verdad es que Tienen ese aire de De antiguo ¿No? O sea Valparaíso sobre todo Valparaíso Sí Y unas calles Lo que vi mucho Es mucho color En Valparaíso Igual en ciertos barrios De Santiago Es increíble realmente La cultura chilena Todos los chilenos Son muy amables Realmente Son muy abiertos ¿Y cómo comió? Cuénteme Porque eso sí es cosa seria Miren Este es el mercado de pescado